Casa tuya y ella llevo cinco años soportando sus quejas, sus lachajes y sus desmayos. Además, aquí no hay espacio. ¿Dónde va a dormir? Le ponemos un casetito al lado del del abuelo. ¿Qué te pasa, Renata? Llevo muchos años cuidándome como para perder mi reputación en una sola noche. ¿Qué tal si es un ámbulo y se me para medianoche? No sea homofóbico. No soy homofóbico. Lo que pasa es que yo no como gallo. ¡Chipa! Déjalo quedarse unos días. ¿Qué? ¿No te identificas con él? ¡Ay, caray! Yo no creo que me voy a identificar con el padre de esta. ¿Por qué es un abandonado igual que tú? Sí, señor suegro, mire. A usted lo abandonó su papá. Él abandonó a la tía Licha y a la nena. Y a él lo abandonó su diseñador de ambos sexos. Además, usted siempre ha dicho que no hay cosa más horrible en esta vida que ser un abandonado. ¿No cree? Hablando de abandonados, mire a mi memoria la película que filmé con Columba Domínguez, Las Abandonadas. Ay, no se has hablado, papá. A ver, ¿tú trabajaste ahí? ¿Qué hacías de la película? Yo entrenaba a los abandonadores. Tío, ¿entonces aquí se puede quedar? ¡Claro que no! Y cuando yo digo que no, es que no. Imagínate cómo va a reaccionar Licha si se entera que tu papá se va a quedar a vivir aquí. Ay, Dios mío. Tuve una embersadilla horrible. Soñé que el imbécil de mi ex marido venía a la casa a pedir asilo porque lo abandonaron y que todos ustedes me hacían la mala obra de aceptarlo. Hola, Licha, yo también te quiero. Azotó la risa otra vez. Siempre ha sido una dramática. ¡Yo no soy dramática! La nena está muy contenta. Pues la nena sí, pero los demás de la casa no. Pregúntame, ¿tí andas, tí andas? ¿Tí andas, tí andas? Miando, miando. Síg kazó nada. No te digo. No, no. Opa, no. 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 No, no.